¡Qué buena, Vano! Gracias, Leo. No te hubieras puesto en gastos. No fue nada. Yo también tengo algo para vos. Tan generoso cuando quiere. Bueno, por favor, ¿por qué no nos sentamos? Gracias. ¡Ay, qué hambre! Qué raro que no haya llegado Isabelita. Le dije que comíamos a las 10. Ay, la está pasando bien con sus amigas. No la controles tanto. Acordate cuando era joven, mona. Tu novia se está llevando tan bien con la hermana menor. De repente. Leo, para vos. ¡Guau! ¿Aureano? ¿Qué te parece? Increíble, la verdad que es hermoso. No tengo palabras. Bueno, vos te lo merecés. Pero eso te habrá costado una fortuna. ¿Y te gusta? Es precioso. Ya le dije, no tengo palabras. Es increíble, es hermoso. Precioso, doctor. Es hermoso. Sí me gusta. Lo mandé a hacer por un orfairy. Un tipo conocido. Sí. Me lo hace siempre. En realidad, esta costumbre la tengo porque hace muchos años un capataz que trabajaba en la estancia me había regalado uno como prueba de su amistad. Roque Sosa se llamaba. Y de ahí me quedó esta linda costumbre de regalarle un facón a todos mis amigos. Recuerda a Roque Sosa. Te lo presenté a quien luego fue su mujer. Murió la pobre joven. Bueno, él también. Joven. Nunca nadie supo. Pero un día le dio un ataque al corazón y cayó ahí al piso. Pobre. La lástima. Yo lo apreciaba mucho.